Y ahí les paso mi tip personal que aprendí de mi entrenador Soy Fran de Long Run Run y si estás empezando a correr en este video te explico cómo entrenar cuando hace calor El último tip estoy seguro que no se te había ocurrido antes Primero, evita el calor Parece obvio, pero creo que no todos entendieron porque seguimos viendo muchos runners corriendo a la hora más calurosa del día y parece que no están siguiendo ninguno de los tips que les voy a dar en este video El sol es dañino para la salud O sea que quiero ser muy insistente en eso para empezar este video Protegerse del sol no es solamente para no transpirar demasiado sino realmente es para poder cuidar tu salud y poder correr por muchos años más Claro que por un lado el sol es bueno para la salud Nos provee vitamina D, mejora las defensas, nos ayuda a optimizar los ciclos del sueño y reducir el estrés Pero tiene sus contras Los rayos ultravioletas pueden dañar la piel y los ojos Además de eso, el calor puede acelerar el proceso de deshidratación Otra cosa peligrosa para la salud y más cuando hacemos ejercicio físico y que corremos Entonces, ¿cómo evitamos el calor en verano y cómo nos podemos proteger del sol? Corre temprano a la mañana Si te importa correr, si te importa tu salud, haz el esfuerzo de acostarte un poquito más temprano a la noche para poder levantarte bien temprano a la mañana y salir a correr antes de que se levante el sol y se levante la temperatura Sé que hay personas que realmente no pueden salir a correr a la mañana temprano por temas de trabajo, de familia o de estudio Pero también conozco a muchas personas que a veces dicen que no pueden pero realmente es que no quieren tener la disciplina de dormirse un poquito más temprano y levantarse temprano a la mañana para salir a correr Y también puede ser que no te puedas levantar temprano todos los días de la semana para salir a entrenar Pero sí algunos días, como por ejemplo el fin de semana Y entonces deberías intentar acomodar tus entrenamientos para hacerlos en estos días que sí te puedes levantar más temprano Y si ya estás corriendo más de 4 o 5 días por semana y haces pasadas Deberías priorizar tus entrenamientos de calidad en los días en los cuales sí te puedes levantar temprano Tenés más tiempo y entrenar cuando la temperatura esté más baja Y también por supuesto puedes hacer la contra en lugar de correr temprano a la mañana Correr a la tarde, a la noche cuando el sol baja y baja la temperatura Aunque por lo general la temperatura está más baja a la mañana que a la noche Y además si entrenas de noche es muy probable que tengas todo el cansancio y el estrés del día Y no puedas tener el mismo rendimiento que a la mañana Por eso correr tarde, a la noche debería quedar como una segunda opción La primera siendo correr por la mañana Mantente hidratado Cuando hace calor perdemos más líquido de lo habitual simplemente porque transpiramos más Cuánto líquido deberías tomar cada día depende de varios factores como tu peso, tu género y también las condiciones climáticas del día Pero como mínimo deberías tomar siempre 2 litros de agua por día Y en verano cuando hace calor este mínimo lo deberías subir a 3 litros No significa solamente tomar agua una hora antes de correr y una hora después Sino que es tomar agua constantemente durante todo el largo del día Y no debería pasar más de una hora o como mucho 2 horas sin que tomes líquido Y en cuanto a tomar agua durante el entrenamiento La realidad es que si corres menos de 60 minutos no es indispensable Pero en verano cuando hace mucho calor si es recomendable tomar cada 20, 30 o 40 minutos Y ahí les paso mi tip personal que aprendí de mi entrenador Es llevarle siempre una botellita de agua de no más de 30 centilitros o 50 La típica de Gatorade que quedo por ejemplo Cuando salí de tu casa mientras vas caminando pues ir tomando agua de absorbitos Paréntesis, acá les dejo un video completo de lo que hay que hacer antes de correr Y una vez que estás caminando después la dejas escondida en un árbol o en un lugar seguro que encuentres Y de ahí salís corriendo y puedes pasar cada 20 o 30 minutos por este lugar en el recorrido Para ir tomando un poquito de agua, parar algunos segundos, 30 segundos, 1 minuto Y después seguir corriendo Y sobre todo lo importante es que calcules más o menos para terminar tu fondo o tu entrenamiento En este mismo lugar para poder rehidratarte y tomar agua apenas termines de correr Y así ves que en todo tu entrenamiento sea antes, durante o después No hay un solo momento en el cual realmente puedes sufrir deshidratación Y además del agua después de correr para rehidratarte bien Puedes tomar una bebida isotónica como esta Y también comer algo que tenga sal y potasio Y si quieres saber más sobre lo que hay que hacer después de correr Ahora te dejo otro video en el cual lo explicamos en detalle También es súper importante que en verano cuando hace calor Elijas bien el lugar donde corres Hay que ser estratégico y no elegir solamente un lugar donde te guste correr Sino elegir el lugar donde te conviene correr Y deberías priorizar un lugar fresco, un lugar con sombra, un lugar con vegetación y árboles Como un parque por ejemplo Y también un lugar donde corra un poquito de viento o un poco de aire puede ser muy conveniente ¿Y qué hay que ponerse cuando hace calor? Por un lado poco y por otro lado mucho Poco en el sentido de que deberías priorizar la ropa más liviana y transpirable que tengas Evita la ropa de algodón u otros materiales muy esponjosos que podrían al contrario mantener la transpiración Lo mismo con las zapatillas Hay zapatillas que tienen un upper, un mesh más respirable que otros Por el simple hecho de que esté más fino o tenga más agujeros Y también es lo mismo con las medias Usa medias finitas y no las típicas gruesas que tienes para el invierno Que podrían hasta hacerte hinchar los pies En cuanto al color es recomendable usar ropa blanca o de color claro Ya que va a reflejar más la luz del sol y no absorberla como la ropa negra por ejemplo Y por otro lado les decía que hay que ponerse mucho No en el sentido de ponerse mucha ropa Pero sí ponerse cosas que te pueden proteger del sol Como una gorrita por ejemplo para correr Como un sombrero O como anteojos con protección solar Yo los uso casi todos los días en verano Y si vas a salir en horas soleadas no dudes en ponerte mucho protector solar en la cara y en el cuerpo Y también sepa que cuando hace mucho calor es aceptado socialmente correr sin remera para un hombre Correr en top para una mujer Siempre que esté al aire libre en un parque Una plaza que no esté demasiado concurrido y que no moleste a nadie Pero no hay que tener vergüenza de correr sin remera Y si estás empezando a correr descarga tu plan gratuito de entrenamiento en el link que te dejo acá arriba y abajo en la descripción Y por último está la opción de correr en cinta Si tienes una cinta de correr en tu casa o si tienes acceso en tu edificio o en un gimnasio Sepa que la puedes aprovechar para los días de mucho calor Sobre todo en estos días en los cuales no tienes mucho tiempo o no pudiste correr temprano a la mañana por ejemplo Te va a permitir correr con sombra y también con aire acondicionado por ejemplo Pero a la hora de correr en cinta hay que tener en cuenta varios puntos importantes Corriendo en cinta vas a estar corriendo en un mismo lugar y no vas a estar atravesando el aire como si estuvieras corriendo en el exterior Entonces vas a sentir menos viento y puede ser que tengas mucho más calor que corriendo afuera Por eso es recomendable usar aire acondicionado cuando corres en cinta y en interior Pero acuérdate que no es lo más ecológico Pensa en el planeta y pensa también en la boleta de luz que te va a llegar a fin de mes Y por último te recomendamos no abusar del uso de la cinta No tanto por el movimiento sino porque correr es un momento para despejarse Y no hay nada mejor para eso que ver árboles y estar a la luz del día Si estás empezando a correr no te olvides de descargar una guía completa con tips de correr Y un plan gratuito de entrenamiento en el link que te dejo acá arriba y abajo en la descripción Y acá al costado les dejo una lista completa de videos con tips para empezar a correr Ahora les dejo me voy a correr pero primero me voy a pintar con eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!